¿Qué es la disputa? Es algo injusto, pero bueno, a llorar al campito, como se dice vulgarmente. Imagino, especial para vos, porque fue el último torneo de Camil en lo que es categorías inferiores, también especial para ellos, un camino que recorrieron juntos. Sí, es un grupo que venimos desde el mini volei, toda la camada 97, la verdad que es un grupo que nos dio muchísima alegría desde lo deportivo, desde lo afectivo, desde lo humano, me movilizó muchísimo este torneo, porque bueno, como bien vos lo decías, se acabó un proceso formativo. Yo deseo, añoro de que todas ellas sigan jugando al volei, digamos, que el bichito del volei siga encendido en ellas. Yo sé que, bueno, Camila ya casi es un hecho que su próximo club temporariamente va a ser River Plate, al igual que Liana Pérez, y bueno, espero que el resto de las chicas sigan jugando al volei y que de acá a unos años, cuando ya estén recibidas, tengan un retorno a Jujuy jugando al volei. Sí, justamente terminó la participación en la Liga Argentina de Clubes, pero si bien en los Juegos Evita, también con todas las categorías, sub-16, sub-14 y sub-18. Sí, estamos en las tres categorías, en la rama femenina, participando, hoy llegaron a Mar del Plata las nenas, y con una dupla de bich volei, Mateo y Hassan, que la verdad son dos enanos muy talentosos, y bueno, con expectativa, porque lo evita, cada vez van a haber mejor nivel, porque hay muchos clubes federados que ya están participando, y bueno, seguramente cada vez va a ser más competitivo.